Arturo, y aunque llegué un poquito tarde, la verdad que me llenó de emoción ver a esa muchachita con lo que hizo ahí, fantástico. Y más estar al lado de esta gran gloria, que es piloto, y yo le escribí a él algo, y más o menos, basado en lo que yo le escribí, que él dice que no tiene como recuerdo, dice, digo esta décima, siento una gran emoción hoy, en toda esta gloria cubana, porque yo no sé mañana, pero es lo mejor de hoy. Mi homenaje yo le doy con mi décima por moto, ya que en avión, barco o moto, donde viaje la creación, llega una bella canción, si el que conduce es piloto.